Venezuela y Perú, solo con la zona Así es hermano Los Cerdos y La Padula Un aplauso muchachos Esa conexión que están haciendo Eso está impactando Y aquí estamos En un nuevo video de mi canal Apoyando a la selección Vinotinto Aquí con los amigos, presen para acá adelante Con mi amigo Xavier Maríangue Maríangue, aquí del distrito de Saicidro Apoyando a la selección Vinotinto Que igual con la Blanquilla ¡Bravo! ¡Vamos, venezolanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, venezolanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Venezolanos! 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 caracas para mí es venezolana yo tengo un montón y en gana hoy salomón soteldo y aquí es la concentración mira lo que es la unión del deporte cuando dos niños mira una de la selección venezolana y otra de la selección blanquerroja mira mira qué bonito qué bonito mira mira un aplauso muchachos un aplauso Perú, Venezuela, Venezuela, Perú muchachos los bonitos del deporte si o no mira lo bonito ve con la selección de Venezuela y la selección de Perú está un aplauso muy bien bien Venezuela y Perú solo con la zona así es hermano bravo como eso mamá que venido porque bienvenido a casa porque bienvenido a casa porque bienvenido a casa rapi David Noquinto nos juega todos los días hay que darle gracias por la vida y la salud el buen trabajo que está haciendo el equipo técnico el entrenador y sobre todo los jugadores esa conexión que están haciendo eso está impactando bastante en el público de manera positiva hermano tengo fe así es hermano así es bravo bravo vamos a decir que son venezolanos una bulla si son venezolanos una bulla que no hay no hay no hay no hay ahí se confundieron pero si ganamos hay un mundo para todos quien gana quien gana venezuela venezuela pero cuanto cuanto crees que usted sale el marcador hoy va ganando 2 cuantos sale el marcador 3 a 0 3 a 0 y se aquí era de verdad que sale la selección y aquí miren el fuerte despliegue policial mira como esta dividido aquí mira como esta dividido en pareja papá usted le va a quien? a venezuela? al fútbol mano al fútbol así es lo bonito es el deporte lo bonito es el deporte y usted le va a Perú? diga la verdad eso es lo importante eso es lo importante claro lo bonito es el deporte gracias que gana hoy? ah? quien gana hoy para ti? pero cuantos 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 cuantos? yo creo que gana 1 a 0 1 a 0 porque venezuela viene jugando bien quien gana? quien gana? empate empate sería lo justo ah? una hora una hora gana hoy? este que quien gana hoy? quien gana hoy? quien? 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 no te peones más tranquilo 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 ayer ayer fue un chavo bueno quien gana? yo he vivido en Venezuela pero diga quien gana? empate 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 se salvó jajaja hermano lo que gana venezolano venezolano Esta noche tenemos que ganar ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, venezolanos, que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, venezolanos, venezolanos! ¡Vamos, venezolanos, venezolanos, que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¡Nunca se ha visto aquí en Perú! 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 ¡No se ha visto aquí en Perú!